¡Hola! Soy Rocío y junto a mi esposo Javier somos caficultores colombianos. Hace unas semanas noté que mi cultivo no estaba alcanzando un desarrollo óptimo, ya que sus flores se caían anticipadamente y se evidenciaban múltiples abortos florales. Fue entonces cuando hablé con Elena, mi agrónoma de confianza en Yara, y me recomendó Yara Liba Nitraboa, un fertilizante de alta calidad que ofrece un incremento notable en la productividad gracias a su aporte de tres nutrientes esenciales, nitrógeno en forma nítrica, calcio soluble y boro. Yara Liba Nitraboa no solo incrementa el ingreso neto por hectárea, garantizando una floración efectiva, lo que significa una mayor cantidad de flores y a su vez un mayor número de frutos por nudo, sino que también reduce la acidificación del suelo, lo que disminuye la necesidad de encalado para corregirla. Además, Yara Liba Nitraboa ayuda a reducir la velocidad de envejecimiento de los cafetales, permitiendo que expresen su potencial productivo de manera más efectiva. Este fertilizante proporciona mayor productividad al mejorar la eficiencia en el uso del nitrógeno en comparación con la urea. También fortalece los tejidos de la planta, reduciendo los efectos negativos de enfermedades como la mancha de hierro y la roya del café, y a su vez mejora la calidad de la taza del café cuando se aplica en la dosis y momentos adecuados. Además, Yara Liba Nitraboa no genera pérdidas por volatilización y promueve una mayor absorción de otros nutrientes importantes para las plantas, como lo son el potasio y el magnesio. También mejora la resistencia al estrés abiótico e hídrico, contribuyendo así al éxito y a la salud general del cultivo. Gracias a Elena, hallé la solución ideal para maximizar el rendimiento y la productividad de mi cultivo. Yara Liba Nitraboa. Si cosechas calidad, cosechas rentabilidad. Yara Liba Nitraboa.